Llevamos muchos años tratando el estado de Chile, pudiese comprender de que el salar va a morir, sino que tiene que ver con un tema de humanidad. Y eso está acá, y el hombre eso no lo comprende, él solamente ve energía. El desierto de Atacama, en el norte del norte de Chile, es el más viejo y más frío en el planeta. Se mantiene más de 40% de los litros del mundo, los minerales que usan para hacer baterías rechazables. Sonia Ramos cree que la minería de litros está matando este desierto. Un gran número de científicos chilenos acertan y han venido a la Atacama para seguir su campaña para evitarlo. Si es que se va a hacer esta extracción de litros a gran escala en el país, por ejemplo con las vicuñas. Porque las vicuñas tendrán que emigrar. Y eso, si no hay agua en este desierto, para nosotros eso significa muerte. Es tan simple como eso. Para la siguiente generación, dígame si no vale la pena seguir trabajando. Sonia Ramos cree que la minería de litros a gran escala en la ciudad de San Pedro de Atacama. 350 kilómetros por el desierto, a la capital regional de Antofagasta. Espera que su protesta irá a las autoridades locales a conocerla y a escuchar su caso contra la minera de litros. Pero hasta ahora, no han venido a conocerla. Tenemos que tomar medidas extremas muchas veces. Si aquellos países que compran el litio logran comprender el daño que están generando, que están destruyendo un lugar que puede ser mucho más valioso en el futuro que todo el estrapismo del litio. Y por eso estamos caminando. No somos escuchados. No nos van a recibir, nos avisaron. No nos van a recibir, nos van a recibir, nos van a recibir. La lluvia es la mejora de la minería de litros a la edad del mundo. Lamentablemente, Chile exportó casi 1 bilión de litros a litros a los litros a los litros a la vez. Y quiere expandir esta operación a la edad de la minería. Para llegar a la demanda, a la demanda de litros a la minería. Pero litros a la minería de litros a evaporando el mineral de agua. Y en este proceso, alrededor de 433 bilión de litros a la minería de litros a los litros a la minería de litros a los litros a la minería. An estimated 1.5 trillion more litres will be lost by 2043. In Chile, we are the largest producers of lithium and also one of the largest producers of lithium in the world. Our plant in Antofagasta is the largest plant in the world for production of lithium carbonate. The process starts when we take the brine that's beneath the surface, everywhere around here. We take this brine and we put it in the solar evaporation ponds. We started at the beginning with less than 0.2% of lithium. Here it's probably around 4.5% and we then, in the last pond, with 6% lithium. That's the highest concentration we can achieve here. Have you been surprised by recent protests against SQM? Well, the relation with the communities, of course it has a relation that is changing. It has ups, it has downs. I think it's a continuous process. There's a lot of information and things happening. And thus, as a company, what we believe is that only with the dialogue and working with the local communities we will be able to be here in the long term. Sonia's protest against the lithium mine has been engulfed in a wave of civil unrest that's hit Chile. What began as a student protest against a rise in train fares has erupted into an uprising against the far-right administration of billionaire president Sebastian Piñera. Public anger has been fuelled by the shocking brutality of his security forces, particularly against women. Ha'an a fanatic movement, don't let it be. Hang on. Sing them to their bodies. Begin them to their lives and work. It's a great place to shop. A lot of people who know the police, Let it be. Target the phones and people who know the police, take their own lives and work. And now they are not going to be afraid to stay outside of their lives. El violador eres tú El violador eres tú So far, riot police have killed 23 anti-government protesters, blinded hundreds, and injured and detained thousands more. Sonia fears that such loud public anger will drown out her protest. We all have to go to jail. We have to go on top of these cars from abuse. ¡Paco Corriado! En relación a tu pregunta de la importancia de escuchar a los pueblos indígenas yo creo que es esencial de alguna manera la viabilidad de cualquier proyecto pasa porque exista una licencia social y ambiental para el respectivo proyecto La industria del litio es algo que recién está comenzando y es por eso que la empresa estatal del cobre chileno CODELCO ha iniciado una serie de inversiones en términos de exploración para justamente evaluar la viabilidad de la explotación de litio en otros salarios Y nosotros como Estado lo que estamos haciendo justamente para que en las futuras evaluaciones de proyectos que hagan la zona desde el punto de vista ambiental justamente estas lagunas sean correctamente preservadas Chile Ella quiere que lo deje. Las protestas nacionales han llegado a Antofagasta brevemente antes de Sonia. Cuando se ha llegado a la ciudad, recibió la palabra de las autoridades locales que se cambiara su mente y que se encontrara para escuchar su petición. Entonces, lo que le estamos diciendo al Estado de Chile, queremos evolucionar, pero también ser parte de los territorios. Por favor, denle una oportunidad. Porque somos, y lo comprobaron inclusive ayer, que somos el desierto mismo que camina y que tenemos que defendernos como desierto, defender el alma del desierto. Que no nos saquen más esas riquezas a nombre de una economía espuria. Esta hermosa carta que yo recibo hoy día, me comprometo a hacérsela llegar a la máxima autoridad regional, que es el Intendente. Y las puertas de la Seremia del Medio Ambiente siempre van a estar abiertas. Several weeks after this meeting, an environmental court in Antofagasta ruled in support of Sonia and her objection to SQM's plans to expand its lithium mining operation in Atacama. SQM provided the Guardian with a written response to this ruling, saying that it regrets the court's decision. The company is convinced its plans for expansion would safeguard the environment and are considering their legal options. Sonia may have won this fight, but she believes the struggle to save the Atacama is a much bigger battle. My ancestors managed to make a great spiritual pact and while this place is in quietness, the territory will also be in quietness. and the government itself is in quietness. The people who believe that they are doing what they are doing and they believe that that globalization is right, they believe that they are doing what they are doing and because they believe that globalization is doing what they are doing y por eso tenemos que luchar por el todo.